Ahí me encontré un tema fabuloso, una beta increíble y que a partir de eso, bueno, empezó a tener razón de ser mi trabajo como investigadora. Yo justamente ahora estaba haciendo cuenta que voy a cumplir 15 años como investigadora. Es un proceso largo y los últimos 8, en realidad, 9 años, han sido en esta dramaturgia, que quizá no se ve, pero es un proceso largo porque no hay una escuela donde te formen como investigador. Me he encontrado con varios casos en algunos momentos en que reclaman que se haga este tipo de investigación y yo tengo 8 años haciéndolo. Entonces, y tengo 5 libros publicados al respecto y tengo, ahora me ha llevado a hacer cuentas que es algo que no quería hacer, pero de pronto veo que quizá no esté como tan visible mi trabajo, quizá me hace falta trabajar más en la difusión. Me llevó a contar y tengo 54 artículos publicados. Tengo, no sé, otro tanto similar de ponencias presentadas. Entonces, siento que sobre todo mi trabajo se conoce en la academia. Y últimamente, en la academia, sobre todo mexicana, me refiero a los investigadores. Y por otro lado, no solamente en la mexicana, sino también en la norteamericana. Por obvias razones, el tema que trabajo interesa mucho en Estados Unidos. Entonces, digamos que Estados Unidos es un nicho importante de lectura para los trabajos que desarrollo, pero todavía me doy cuenta que entre los creadores en México no es tan conocido. Y no es que me parezca que es una investigación que todo mundo deba conocer, simplemente que sí es una investigación que ya tiene un cierto tiempo y que a veces se le reclama al CITRU que no se haga este tipo de investigación. Y bueno, pues ahí están como ciertos resultados. La delimitación de mi tema tiene que ver con el norte, pero no quiere decir que hay una exclusividad. De hecho, el último libro que estoy preparando, que estoy ya por terminar, está trabajando con el concepto de poéticas border. Es decir, ya no como la territorialidad del norte, porque también ha sido un paso que ha tenido mi investigación por dar cuenta primero de lo que ha sucedido en el norte de México como todo indiscriminadamente, simplemente por visibilizar ese trabajo que se ha hecho en la provincia. Un segundo momento ha sido seleccionar qué es lo que considero más interesante de acuerdo a ciertos parámetros y a ciertos cuerpos teóricos con los que he empezado a trabajar. Un tercer momento es este que estoy atravesando ahora, que son las poéticas fronterizas o border, que de hecho yo, un poco para desligarlo de una territorialidad específica, que es donde algunas personas me sitúan que he trabajado, pues he decidido enfrentarlo como poéticas fronterizas o border, porque incluso siempre se descalifica este teatro diciendo es un teatro local, es algo que habla muy directamente a una comunidad, en cierta manera sí, pero también de otras muchas maneras no. Entonces, eso es lo que me interesa ahora, lo que estoy trabajando es lo border y al empezar a trabajar con un concepto como border, por supuesto, que no solamente tiene que ver respecto a la temática, sino también, y a la territorialidad, sino también a la forma. Es decir, ya todas estas manifestaciones que ya no podemos decir son teatro, son performance, son instalación, sino que ya empiezan a ser un híbrido que tiene elementos de muchos de estos campos disciplinares y que a mí me parece fundamental empezar a observarlos. Eso será otro momento de la investigación. Tiene muchas implicaciones, muchas aristas. Primero, la condicionante que no hay distancia, y eso porque, bueno, ya cuando hay distancia, cuando hay trabajos que ya se han elaborado, cuando tienes a otras personas que citar, eso ya te da como una cierta fortaleza y una posibilidad de argumentar. Cuando eres tú quien tiene que crear las fuentes primarias, eso resulta un reto, todo un reto implica otra manera de acercarse. Por eso, y esto tiene que ver mucho con el marco teórico, yo también he tenido un deslizamiento de empezar con una bitácora de una comedia a la antigua, que es un trabajo que no tiene que ver nada con el norte, sino hacer una bitácora de un proceso de montaje, que es otra problemática, otra cosa completamente distinta, pero darme cuenta que en realidad el teatro tiene múltiples posibilidades y que no se explica en sí mismo, es decir, por el mismo teatro. Yo siempre digo que soy una persona en principio de teatro, pero a estas alturas me he convertido en un híbrido también como mis investigaciones, porque en el caso de la bitácora, me reclamó que tuviera que acercarme a hacerme de herramientas de la etnografía. Posteriormente, este tipo de investigación que hago sobre la dramaturgia del norte o fronteriza, depende de la etapa en la que me ubique, me ha llevado, obviamente, por las temáticas que se tratan, a llegarme de muchos materiales de sociología, por otro lado de historia, y mi más reciente camino es en la filosofía, es decir, ya no me es suficiente el material solamente del teatro, y creo que este ejercicio de salir del teatro es muy saludable y es un ejercicio muy sano que en los próximos años también tendrá que ver con el nuevo perfil del investigador de teatro, o sea, no solamente con las herramientas teatrales que sí son fundamentales, porque el teatro en sí mismo es un fenómeno muy complejo, pero también acudir a otros campos teóricos. Esto nos complejiza mucho. Estamos intentando, por lo menos desde mi perspectiva, lo intento, pruebo con muchas cosas, pero de pronto aparecen pensadores o teóricos sobre todo de la filosofía que tienen acercamientos verdaderamente deslumbrantes para explicarnos el teatro. Yo creo que en este momento la dramaturgia mexicana tiene un nivel altísimo. ¿Dónde está el problema? El problema está en que está mirada solamente por la gente de teatro, en que se convierte en un fenómeno de autoconsumo, y esto es peligrosísimo. Si hay una posibilidad de que el teatro se elimine a sí mismo, va a ser por autoconsumo, porque no puede ser. Cuando el teatro sale a ser un fenómeno, cuando dialoga con las comunidades, cuando se expande su público, es cuando tiene más posibilidad de fortalecerse. Y en ese sentido yo creo que la dramaturgia mexicana está viviendo un momento muy interesante. El problema es que no lo sabemos observar. El problema es que nos ganan el narcisismo, nos ganan la soberbia, nos ganan la competencia, nos ganan la vanidad, nos ganan muchas otras cosas, y nos faltan muchos investigadores. Muchos investigadores, muchos críticos preparados, bien preparados, que es muy difícil porque otra vez vuelvo al inicio de la conversación que hemos tenido, y es que el trabajo de un investigador se va forjando con los años, con muchos años. Yo he empezado joven en la investigación, pero ya alcanzo a vislumbrar que no me va a alcanzar la vida para todo lo que quiero hacer. En realidad eso es, entonces ahora más vale que empecemos a formar otros investigadores para que empiecen a desarrollar estos temas. De verdad, la producción teatral en México en este momento es lo que requiere. Sí requiere más dramaturgos, sí requiere más directores, sí requiere más profesionales, pero un campo que se ha dejado un tanto de lado es el de la crítica y el de la investigación. Gracias.